Se la han comido porque se la aventamos entera, entonces si la ven ya se de toda, pues, cuadrida, pero la abrimos y no va a tener nada, o sea, está entera la guayaba. Si ustedes llegan con su mamisita y la venda en una comida y se que está armada, digamos que hoy salió de sus casas, no se la va a comer, tienen que esperar hasta que se cubre, que se ponga su mamisita y que la venda se la pueda a comer, eso se llama fermentación, apenas esta guayaba como esta, así que ahora será buena, porque ahorita vamos a arreglarnos todos, ¿ok? Si ustedes empiezan a juntar comida de 8 a 7 días, empiezan a comer la vigenis de reposar un poquito para que se vaya a ponerlo suave, ¿ok? Después, este, alguien se le ha pasado por ahí que deja, no sé, algo, un, una bolsita de fruta y se les echa a perder y no se acuerdan de ella, mucho tiempo, y salen mucho, y salen mucho, comerlos, o sea, hasta te salen muy muchitos, no te has esperado hasta que se, se hace como un jugo, bien asqueroso, no, lo que pasa con la fruta, cuando pensé con la comida, cuando ya pasa mucho tiempo, se hace papiña, si, si, si llegamos a ese punto con la lumbriz, también nos va a arreglarnos para ella, porque se ahoga y no puede meterse entre la comida, entonces lo ideal es que si dejemos, este, pues si hasta que la fruta saca comito, así está perfecto para la lumbriz. Abajo, digamos, como parte de la comida ya muñeca, ¿no? Si ustedes se llevan los grises, pues esos que van a ser primero, se van a enterrar para protegerse de la sequedad del aire, y, este, hasta que les pongan su comida, y, este, hasta que les pongan su comida, pero quiero que, esta fruta, que es lo que les estamos haciendo, como está en huevo, no les empiezo a necesitar nada, que hasta que les empiezo a poner la lumbriz, y fíjense por las frutas, con los que se están poniendo, y conforme la fruta se va poniendo, pues más que menos les empiezan a arroscar. Algo que no les he dicho, pues, hay, de las lumbrices, hay varias especies, este, pero hay lumbrices que son más especiales para la lumbicomposta, porque están acostumbradas a comerla, 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 comerla. Si ustedes lo hacen con una lumbriz, de las que hay en el suelo, de maceta, también, este, lo pueden hacer, pero se va a comer la comida, pues, mucho más lenta. Y, este, y, ahorita, si la ven, hasta se ve diferente a la lumbriz que, por eso, cuando llueve, sale. Que la lumbriz que sale, tan, luego, luego, conecta con un culero, y estas son más lentas, este, y prácticamente, a medida que le ponen algo podrido, ahí van a buscar. Y, pues, aquí, se fijan ahí, pero casi se acabó todo el plátano, y lo que tienen día 10, y todavía ya tapamos bien la fruta, para que me vean por todos lados. Y, este, por eso, si el plátano se lo vean más complicado, y mucho más rápido, acaban de ser el proceso. Y todo es un abono muy complejo, aparte de que incluye todas las mantiendas que las cartas necesitan, favorece la reducción de abogados, pero si ustedes competirán, no están en la corriente de su piel, también aumenta la fábrica microbiana No sé si vieron en el video, mientras se estaban poniendo el plátano, había unos animalitos blancos también, estos animalitos no son humanos, también ayudan a la descomposición de la materia orgánica En una composta se pueden tener unas plantitas, pero cuando están ya refieren unas de vacaciones y no les dejé nada las fronteras y se las ponen con las fronteras sin regar, es cuando pueden tener más presencia de plaga Y como les decía, la forma de las compostas, donde las compostas pueden variar un montón No nos faltamos No está agarrando No se vean, no hay No se vean un buen le va a salir como un juguito que es el juguito que decía la compañera por eso casi no es necesario agregar la composta porque con las mismas frutas que le van comiendo van soltando ese juguito y van teniendo la tierra rápida ¿vale? una de las cosas que pueden hacer es por ejemplo si no tengo mucho espacio a lo mejor es una cajita como les decía, le voy comiendo comida en un lado y el otro ya cumplió el más y este ya lo puedo utilizar y cuando este esté completamente en el modelo empiezo a echar la comida a este lado ya tengo desocupado esa caja y por ejemplo este cartoncito que tienen aquí afuera de la caja es para retener ese juguito que le cae también lo pueden hacer ambos fíjense si se van un mercado libre por ahí les expliqué que le están en este es el de 150 y nada más son tres contes pues que bueno ponen con una en lugar de otro y no se hace lo mismo 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 y no se hace lo mismo